de la Lotería del Cauca. El Cauca y Project Travel, transferimos recursos a la salud en defensa de la vida. Muy atentos, el número ganador es el 5, 7, 1, 7, serie 164, 1, 6, 4. Verificamos el resultado, 57, 17, serie 164. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores, en especial a Cali, donde fue despachado nuestro premio mayor, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!